Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Porque con tus ojos no lo vas a llamar Porque si tú vas a seguir, tú eres por calentar Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Porque si tú vas a seguir, tú eres por calentar Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus ojos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos Son tus besos, y ahora quiero ver que si no son tus besos